... ...pero lo que entendemos que es más importante... ...por encima del dinero que también lo es... ...es aportar modestamente nuestra experiencia... ...en lo que es la gestión del agua. La dinámica es que fijando las dunas... ...se está consiguiendo fijar a la población local... ...en sus lugares de residencia. Que además lo que es la repercusión en la población... ...tiene un impacto increíble... ...y sobre todo el impacto... ...es en general en la población... ...pero en especial en las mujeres. ¡Gracias por ver el video!